Yo no he visto una contagiosidad tan bestial. En mi hospital estamos cayendo como chinches. O sea, yo ver a compañeros míos cómo están enfermos, cómo están en sus casas, que nos vamos a quedar sin personal, y cómo la gente está saliendo a la calle, cuando lo importante de esto no es sólo evitar el pico y que se colase en los hospitales. Es que si tú, Jorge Javier, si tú tienes más contacto, es la carga viral. Si tú te contagias ahora con uno, tú puedes tener a uno de... Dime. Perdón. Mira, tú ahora mismo estás acompañado de cuatro personas, las cuales a lo mejor algunos de ellos pueden ser positivos ya, segurísimos. Pero ¿qué pasa? Que si tú te contagias con varios, tu carga viral hará que enferme de una forma más grave. Y yo ya estoy viendo los casos graves. Gente incluso que no tiene patología previa y que están teniendo una neumonía, que para que te hagas una idea, Jorge Javier, se te pone el pulmón como se le pone el hígado a un cirrótico. Se lo come. La gente se está tomando esto a pitorreo porque le estamos pidiendo a todos los profesionales de la sanidad pública que se tienen que quedar en sus casas 15 días para que así evitemos que muera gente, porque este virus se queda aquí con nosotros hasta que salga la puñetera vacuna. Porque os lo estamos diciendo los médicos, os lo estamos diciendo los profesionales que nos enfrentamos a algo gordísimo, lo nunca he visto. Y os estamos avisando porque nosotros vamos a trabajar de guardia y estamos viendo cómo ha cambiado nuestra vida. Y me emociono cuando te digo esto porque no sabes la tensión. Estamos acojonados y yo no sé cómo decirlo más veces, no sé cómo podéis vosotros ayudarnos, los medios de comunicación, con la cantidad de gente a la que llegáis, Jorge Javier. Tenéis que decirlo. No tenemos materiales. Están limitando los equipos de protección individual, las mascarillas. Es que tenemos personas mayores que cuidamos también. Yo no puedo verlo. Lo estamos viendo, Jorge Javier. Es que es duro, es fuerte. Perdón, coño, es que estoy en un montón de grupos de WhatsApp con médicos de toda España. Médicos intensivistas, médicos internistas, médicos de urgencia. Y hemos sido maltratados en este país. Y nos da igual. Jesús, yo después de... Perdón, perdón. La verdad es que se habla, yo creo que estamos hablando con muchísimo optimismo del futuro, de los 15 días, de que esto va a pasar rápido, pero por lo que estás contando, esto no va a ser así. Jorge Javier, Jorge Javier, este virus lo mata la solidaridad. Estamos pidiendo a la gente que no piense en que ellos están enfermos. Estamos pidiendo a la gente que piense que ellos van a salvar vidas. De realidad va a matar a este virus. Es que no hay otra medicina ahora mismo. Tú sabes la impotencia que es tener una mujer que te entra ahogándose como tú en la otra noche, que ya está entubada y gravísima, y ve a su hija y ver que es que no hay medicación para esto. No hay nada. Hay una sala enorme, hay una planta cerrada entera, que parece aquello como las películas de terror. Señor, que ahora está mi mujer ahí de guardia, y es que no sabemos ya qué deciros a la gente para que nos hagáis caso y que os toméis esto en serio. Yo el otro día escuchaba a la gente que iba a trabajar en la radio y la otra en su casa decir que evitéis lo máximo posible. Es la única manera de cargarse esto y después la solidaridad arreglará este país económicamente. Pero estamos diciendo los médicos de toda España que muchos no tenemos voz en las redes, poquitos, no como vosotros, que es que se cierre todo.